hola amigos cómo están espero que estén todas y todas muy bien bienvenidos todos los que son visitantes asidos al canal los nuevos todos todos sean bienvenidos en bueno pues como ya pudieron ver seguramente en el título del vídeo este vídeo es una colaboración con la tienda en línea fans 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 es una tienda que me gusta mucho 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 pues me metí rapidísimo aquí en la página para que la conozcamos un poquito bueno pueden ver ahorita que tienen una venta de estación pero tienen pintura diamante tienen obviamente punto de cruz tienen esto que son las fotos personalizadas tienen accesorios tienen un montón de cosas vale esta es la marca fans es y bueno pues no vamos a darle más vueltas al asunto vamos a ver qué fue lo que nos mandaron la verdad que me gustaría como meterme a la página y navegarla junto con ustedes pero este en eso lo hacía hace mucho tiempo en las colaboraciones que hice con otras tiendas incluso con esta misma de navegar la tienda para que la vayan conociendo pero pues la verdad es que todos sabemos creo llegar a estas tiendas buscar porque son son bastante fáciles de navegar entonces bueno pues ya ya la conocemos no bolsita gris de plástico como ya conocemos o como ya sabemos y voy a empezar a sacar los productos ya la abrí para efectos de hacerlo más rápido ya la abrí la voy a poner por acá y vamos a ir viendo que sale vale bueno lo primero que pedí fueron estos botones que para la gente que no sepa y yo también hago costura creativa entonces estos botones son como que muy 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 versátiles no para lo que es la costura creativa dicen handmade with love y parece como parece como una carita feliz no o al menos al menos a mí esa impresión me da en este paquetito vienen 100 piezas si empiezas aquí lo puedes ver de todos modos al final del vídeo voy a dejar bueno en la cajita de descripción del vídeo voy a dejar obviamente el link a la página el link de estos productos y al final del vídeo voy a dejar una foto con todos los productos y te voy a poner cuál es el precio de cada producto al día de hoy vale el día de hoy es julio 5 viernes 5 de julio vale bueno pues este es uno de las cositas que me mandaron y después también me lo pedí son unos washi tapes y estos son como con temática muy otoñal vamos a verlos tienen bien protegidos tienen bien protegidos ah 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 me encantan estos juegos de washi miren los voy a abrir un poquito para que ustedes los puedan ir viendo este como puedes ver es una cajita que viene así miren esta es una como coronita con una calabaza un arbolito un libro así con estas hojitas de otoño otro arbolito hay un zorrito no me 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 vuelven loca los zorritos ahí está ah me voy a mover tantito hasta acá un zorrito más arbolitos otro zorrito todavía aquí se repite este motivo del libro pero no veo en qué momento se pueda repetir todo lo demás hasta aquí mira aquí hasta ahí aquí vale hasta aquí ya volvemos a ver la coronita con con la con la calabacita y todo esto es lo que tiene la cinta de motivos diferentes te lo enseño así porque este muchas veces es a mí me pasa cuando están enseñando washi yo quiero verlos yo quiero verlos y la gente no lo sabe de igual y ahora los para que podamos ver bien los motivos no entonces espero que lo hayas visto bien este está pasando la patrulla ya 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 terminó de pasar después este es como un bosquecito todos si te das cuenta son pues como con temática otoñal no este no lo voy a abrir todo porque es así el dibujito vale vale a ver si ahí lo ves bien mira ahí se ve bien no un bosquecito perdón esa es gala que está ladrando ok este también está muy bello no sé cuántos metros traiga de 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 pero pues serán algunos no en este no sé hasta dónde hasta ahí aquí hasta aquí estos son los motivos que tiene esta cintita vale la siguiente cintita es esta esta pues es así esta bonita también como te das cuenta hay unas que son mucho más anchas que otras esta es muy 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 finita a hacer como de medio centímetro es muy finita muy finita esto mide si medio centímetro vale estas son así de chiquititas no y tiene estas hojitas no sé si se alcanzan a ver porque son muy pequeñitas bien después tenemos creo que esta está bacana tenemos esta está con el fondo en como con un color amarillo así otoñal también y estas hojitas también por mi casa hay un árbol que tiene este tipo de hoja mi y no tiene no tienen ese color tan bonito los cuando están cuando se llegan a caer las hojas aquí el color de la hoja seca es como amarillo este está muy bonito el color de las hojas que caen aquí en mi patio no no está tan bonito es amarillo a ver después está este estos motivos estas son puras hojas no este también está muy bonito bueno bueno ya voy a terminar es que te digo que pues a mí sí me gusta que los enseñan así esta pues es como una especie de bichí y bueno cuadritos muy chiquititos y estas dos pues que esta está más finita esta es menos de medio centímetro esto debe ser como de tres milímetros y aquí son como motitas no como splash como como puntitos pero que no son tan no son tan uniformes y este y este otras hojitas vale siento que si lo acerco como que no se ve bien definido bueno estos fueron esta cajita de washi tapes muy bonitos ok ya amigos el siguiente producto lo voy a sacar es este precioso needle minder mira siempre que lo veía en las páginas chinas se me antojaba mucho y es este que tiene esta tijerita que está así ornamentada con estas florecitas tan bonitas y bueno pues vamos a ver qué tal pega mira ya se este se despegó pero esto con esta rarísimo pero este con con pegamento se 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 lo puedes solucionar no y queda bien bueno pues así este es bueno no hagan caso de eso cosas que suelen pasar y este y bueno pues agarra muy bien la aguja como puedes ver verdad bueno este es muy bonito a mí me encantan me encantan estos bueno después otro producto es este y este es o sea o sea perdón es que quiero guardarlo en su bolsita porque como ya se les a fue el imán pues para no se me vaya a perder cualquiera de las de las de los dos imanes y este lo voy a poner aquí en su bolsita bueno bueno te decía este producto es no es para para punto de cruz es para es para patchwork y vamos a verlo son varias reglas este este es un juego de cinco reglas y cuál es la lo maravilloso de estas cinco reglas es que mira creo que las ves bien no puedes ver que tenemos una regla A es para hacer bloques de 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 crazy patchwork bueno todo eso viene con esta mira viene con su cuadrícula todas las reglas esto va así mira aquí tú puedes ver esto es para hacer un un bloque de patchwork no en patchwork tú puedes hacer cualquier cantidad de cosas y una de las o sea cualquier cantidad de técnicas para unir retacitos de tela y muchas son bloquecitos de de cuadraditos no que están formadas de muchos retacitos de tela en este caso es esto y la idea es que tú formes con estas reglas este este bloque de de patch no entonces en el caso de esta regla es la la letra A o la regla A y que aquí tú vas a ver eh señalizada en color en negrito ¿no? y ahí dice A y como te puedes dar cuenta en el diagrama o en el dibujito aquí está marcado y ahí te puedes dar cuenta que está marcado aquí ay dios mío ahí te puedes dar cuenta que está marcada una esquina otra esquina otra esquina y otra esquina entonces quiere decir que esta regla va a formar este bloque que va a ser nuestra esquina superior izquierda ¿vale? entonces vamos a buscar la letra B y aquí por ejemplo también si te das cuenta tiene una línea punteada y eso marca o indica mejor dicho nuestro margen de costura entonces el el tamaño de esta de esta regla ya incluye el margen de costura después listo le quité ya mejor el plástico a todas las porque cada reglita venía en una bolsa de costura de ese plástico súper ruidoso entonces bueno ya lo quité vale aquí pues volvemos a ver lo mismo aquí está la línea punteada indica el número o la letra de la regla y aquí está el diagrama en donde te indica qué posición tiene en el lo que vas a armar de tu de tu bloque patchwork no después la letra C pues es exactamente lo mismo aquí está indicada y vamos a ver así y después tenemos la letra D que va así si de repente te pasa como a mí que dices ahí cómo va es que el dibujo te indica exactamente la posición en la que va la reglita vale y bueno y finalmente la letra E ok más o menos es así vamos a ver esto está raro por qué no sé voy a ver por qué pensaría yo que quedaría así perfectamente cuadrado no sé por qué no sé si esto tenga algo que ver voy a hacer el bloquecito y te platico no pero bueno más o menos vamos a dejarlo así más o menos va a tener una medida de como de 9 pulgadas aquí tiene 9.5 pulgadas pero tiene aquí un un cuarto de margen de costura y aquí también un cuarto de margen de costura entonces más o menos el bloque final sería como de 9 pulgadas y si lo queremos ver en centímetros pues 20 21.6 centímetros más o menos vale bueno estas reglas las voy a las voy a probar voy a hacer un un bloquecito no lo voy a dejar en este vídeo lo voy a dejar que sea el siguiente vídeo y voy a dejar un enlace directamente a que se reproduzca este vídeo una vez que hayas terminado de ver este obviamente pues ahorita no lo tengo hecho verdad pero bueno para ti va a ser prácticamente 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 inmediato no sé tengo que estudiarla bien la regla y bueno espero podértelo podértelo enseñar en el vídeo que haga en donde las esté usando este vídeo no me lo pide la tienda pero yo lo quiero hacer para que tú lo para que tú lo veas en el caso de que te interesen este tipo de reglas en la página de fans hay si no mal recuerdo hay tres juegos de este estilo no uno que tenía dos piezas voy a ver si te dejo la foto por aquí uno que tenía dos piezas y otro que tenía tenía otra formación no me acuerdo vale pero bueno estas reglas vamos a ver qué tal funcionan pero me gustan y me gusta me gusta el tamaño también del bloque listo amigos ya bueno vienen muy protegiditas ya vieron que cada una viene en su bolsa individual y venían protegidas en este plástico también y finalmente un kit un kit un kit de la marca Spring bueno el otro día que eh abría un kit de estos de otra tienda pues ya te platicaba como es que mis impresiones ¿no? de de la carpetita eso lo vamos a poner ahí y como te puedes dar cuenta bueno lo voy a sacar de ahí para que no vaya a a molestar el brillo es este paisaje me encantó o sea esto fue amor a primera vista eh bueno ¿cuáles son los datos técnicos? marca Spring ya lo viste es un eh es un 14 count que va a medir mmm este es acá este es acá 34 por 30 no es un 16 count perdóname es un count 16 va a medir 29 por 29 y tiene 130 127 cruces por 130 vale prácticamente un cuadrado y vamos a verlo mira normalmente vienen las los paquetes normalmente vienen de tal forma que esto no se dobla pero ahora venía esto venía así dentro del paquete entonces si se si se dobla un poquito pero tampoco no pasa nada ¿no? ok estos son los hilos bueno pues mide ya como vimos eh 130 en su parte vertical por 127 en su parte horizontal eh tiene eh los puntos que tiene cruz completa y tiene 21 colores para la cruz completa tiene eh media cruz y tiene 1 2 oh no empieza acá 21 colores para la cruz completa y luego tiene 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 ah no 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 perdóname 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 21 colores perdón eh 21 colores en cruz completa y tiene 1 2 3 4 5 5 5 5 colores a ver a ver mira no es que eh paré tantito el video porque quería entender lo estaba entendiendo mal bueno la tela viene así y ya siempre vienen en una bolsita de plástico ah está chiquito ah está chiquito está chiquito chiquito qué bonito está a ver cuánto mide 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 20 por 20 por 20 20.5 más o menos bueno pues 20 no 20 por 20 casi un cuadradito este este bueno lo estaba leyendo mal porque porque mira aquí por ejemplo eh si yo me voy a lo que es el gráfico por ejemplo pensemos en este símbolo este símbolo que es este triangulito eh negro que está sobre un fondo azul y que la flechita ve hacia arriba y este este amarillito no bueno este amarillito es es el número 34 aquí si yo lo busco en la tela es el número 34 como puedes ver pero si lo busco en él pero si lo busco aquí en lo que es el patrón pues está marcado aquí no aquí lo podemos ver todo esto va con ese simbolito y así podemos ver que es así vale entonces lo que te quiero decir es que en esta en esta columna es los símbolos que tiene marcada la la tela y en esta columna son los símbolos que vienen en el patrón vale entonces bueno si son efectivamente 21 cruces aquí tenemos en cruz completa pero colores combinados vale entonces es el 165 por el cual más el 471 una hebra y una hebra después tenemos media cruz media cruz y también tenemos el punto lineal en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho colores o sea ese este 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 está chiquito pero interesantón por lo que puedo ver es un es un es un gráfico que tiene muchísimo medias cruces muchas muchas prácticamente mira todo lo que es el cielo todo esto son medias cruces esto esto a ver cuál es este signito que es el W también son medias cruces mira este este y este son para el cielo y luego vamos a ver algún signo de la de aquí de la de la montaña por ejemplo este que es una B vamos a buscar B es este y este es también media cruz del a 926 las montañas también van a media cruz o sea este está chiquito y está 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 rápido tiene mucho punto lineal pero bueno no no tiene mucho punto lineal tiene varios colores en punto lineal pero básicamente es para definir vamos a verlo acá pues para definir unas cositas de la barquita otras cositas aquí de la casita y algunas cositas de lo que es la hierba me gusta me gusta mucho 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 este bueno vamos a ver los colores están de acuerdo en total tiene 36 colores vale dos agujas como siempre y pues está chiquito no tiene tanto hilo obviamente porque es está chiquito y además mucho 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 se va a bordar a media cruz este bueno estos rojos pues podemos ver claramente que van a ser para la casita rojos para la casita vamos a ver qué más hay aquí bueno verdes un montón de verdes en varias tonalidades para lo que será el pastito mira el pastito y también para unas zonas de acá de las montañitas estas estos grises esto es como verdes azulados no sé si vayan a hacer a lo mejor para el agua esto si es para el agua es para el agua mira para el agua para el agua seguramente este también ay qué bonito luego tiene unos cafecitos que se dan para esa parte algunas hierbitas por acá por acá también tiene bueno segura o también como van combinados pues muy bonito muy bonito muy bonito te lo enseño te lo enseño más de cerca los colores te los enseño más de cerca vale muy 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 bonito ahí sobre la mesa para que lo puedas apreciar mejor para que puedas apreciar mejor los colores a ver a ver ahí está ahí mejor vale muy bonito muy bonito muy bonito bueno pues eso es todo lo que tiene la colaboración del día de hoy lo vamos a poner aquí así bueno amigos pues esto es todo lo que lo que me mandaron en la colaboración de con la página de fans y dime por favor en los comentarios que qué artículo te gustó más cómo ves este kit este me encanta que haya un bueno me gusta que haya medias cruces en casi la mitad del cuadro porque eso significa que lo vamos a terminar más rápido aunque no soy muy fan de las medias cruces porque me quedo como trabada como que siento que me hace falta terminar la cruz no pero bueno me encantó y me encantó que sea así chiquito que esté tan bonito por favor ya te digo déjame en los comentarios que te gustó si eres asido de esta página de fans te voy a dejar aquí también una una flechita con los precios de cada producto y pues eso es todo por el vídeo del día de hoy me despido ya sabes no sin antes desearte que en el lugar y en el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz yo soy Olimpinpin y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós mua